Un día de Averrieguna me puso en un compromiso. Después vivimos una historia de amor, María y luna llena, frente a la playa de Zarauz, que habría matado de envidia a cualquier árabigo andaluz. Yo me la llevé a la playa la noche de Averrieguna, pero tenía marido y era de Ribatasuna. Me porté como quien soy, como un Euskaldún legítimo, y para olvidarla pronto le regalé un prendedor con un verso, una icurriña, una pluma y una flor, y un libro de Patriurquizu forrado en raso pajizo.